¿Qué tal aventureros y aventureras? Como siempre bienvenidos a Indiana Jones Fortuna y Gloria. Muchas gracias por comentar, muchas gracias por ver los vídeos y muchas gracias por los likes. La verdad que hoy no tenía intención de subir ningún vídeo y menos uno dedicado al día de San Valentín, pero buscando información para un siguiente vídeo de repente me he dado cuenta de una cosa que existe de Indiana Jones, que incluso hemos hecho un vídeo hablando de todas las cosas de ese tipo y no la he traído, son cartas, son unas cartas especiales que salieron en San Valentín de Indiana Jones y quería pues verlas con ustedes vamos, no va a ser un vídeo muy largo, pero mira, igual que en Halloween pudimos subir uno de los temas más terroríficos de Indie, pues en el día de San Valentín vamos a subir este porque creo que es de las pocas cosas únicas que hay de Indiana Jones en un día como tal, así que bueno, feliz día de San Valentín y empezamos con Indiana Jones... Y bien, digo mucho esto de feliz día de San Valentín, pero aquí siempre se le ha llamado el día de los enamorados, ¿no? Y bien, digo mucho esto de feliz día de San Valentín, pero aquí siempre se le ha llamado el día de los enamorados, ¿no? Cuando yo lo grabé y me informé de todas las cartas que había de Indiana Jones, pues descubrí cosas nuevas, pero no descubrí una colección dividida en tres partes de cartas de Indiana Jones de San Valentín, o sea, una cosa muy rara que, ya digo, indagando para hacer otro vídeo, de repente me ha salido esto. ¿Qué es lo que pasa? Que digo, es que esto no puede ser una coincidencia, o sea, esto tiene que ser porque es que teníamos que grabar hoy un vídeo dedicado al día de los enamorados, a San Valentín. Así que nada, vamos a ello. Me voy a traer el ordenador un poquito para acá, lo pongo aquí y ya pongo la primera imagen, que siempre queda más curioso que arrastrar la silla donde está el ordenador. Y bien, aventureros, vamos allá con la primera, vamos a ver primero lo que son las cajas, ¿no? Las primeras cajas de, ya digo, son tres y vamos a mencionarlas un poquito. Todas traían varias cartas inéditas de la cadávera de, bueno, inéditas, bueno, sí, inéditas, sobre todo por el texto, que luego ya lo leeremos una vez, cartas una por una, ¿no? Pero, bueno, aquí vemos una caja que traía, pues, 34 valentines, que son 34 corazones, luego lo explico, y un póster, ¿no? O sea, la verdad que aquí la tenemos la parte de adelante, todo ello con la promoción de la calavera de cristal, esto salió allá por el 2009. Y bueno, la parte de atrás ya nos enseña un poquito lo que son las cartas y un pequeño laberinto que luego lo vamos a ver más adelante. Siete cartas nuevas y, oye, muy chulas ahí en la esquinilla lo que es la serpiente y luego vamos a ver las cartas una a una un poquito mejor. La verdad que, ya digo, son una colección de tres cajas diferentes, que yo creo que todas traen las mismas siete cartas. Esta, la que traía el póster, he encontrado el póster, no es muy buena calidad, pero este es el póster que traía, que dice la caja. La verdad que, oye, la verdad que el póster está impresionante, está de lujo. Vamos allá con la siguiente caja, la siguiente caja, la siguiente caja sí que no traía cartas, ya me voy diciendo, pero bueno, la siguiente caja no tenía cartas, lo que traía eran los corazones, que luego veremos cómo eran, y tatuajes. O sea, una caja de Indiana Jones con tatuajes, no tatuajes que tenían que ver con el día de San Valentín, pero sí con tatuajes. O sea, como podéis ver ahí, no sé si lo voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis mejor, porque la verdad que estaba, están curiosos los tatuajes, ¿no? Por la parte de atrás, pues prácticamente igual que la otra caja, y vamos a una caja un poquito más diferente, porque era más pequeña que aquí también, pues aquí vemos, ¿no? O sea, Indiana Jones, 32 valentines, o valentines, bueno, valentines es un huiscazo, pero bueno, 32 valentines, 32 corazones, y dentro las cartas. O sea, esta es la parte de atrás, aquí te podría decir que había ocho cartas, y bueno, una de ellas es incluso una sopa de letras que también vamos a ver, ¿no? La verdad que es que estas tres, estas tres, digamos, con parte de la colección, pues están curiosas, no vas más allá de algo gracioso en el día de San Valentín. Yo me las he pedido dos de ellas, menos la que trae los tatuajes, me he pedido dos de ellas por Ebay, hace nada, me han salido muy baratas, entonces yo, mira, pues para sacar para las cartas que quiero tenerlas, pues casi todas, o todas las que pueda. Nada, vamos allá con la primera, con la primera carta, y bueno, aquí la he puesto en inglés, y bueno, me ha hecho la chulata de la traducción, porque ya está, soy, me preparo las cosas, sí. El caso es que la primera carta, Indiana Jones, let's go on adventures for Valentine's Day, ya no lo dice más nada en inglés, simplemente voy a decir la traducción. Bueno, aquí la traducción es relativamente fácil, vamos a la aventura en el día de San Valentín, además es la que más he puesto, la otra no sé inglés, he tenido que traducirla con el Google, así que, nada, bueno, aquí vemos una foto de Indiana Jones, que está a punto de lanzar el látigo, vamos a la aventura en el día de San Valentín. La segunda, la protagonista es Spalco, no tiene mucha cara de enamorada, pero bueno, ahí dice, espero que consigan lo que desea en San Valentín. La verdad es que está muy graciosa, y dice, bueno, vamos a poner Irina de Spalco, por ponerla, porque sale en la peli, pero que no, que diga eso. Bueno, pues ya está, espero que lo que desea en San Valentín. Yo también espero que consigáis lo que deseáis en San Valentín. Vamos con la siguiente, aquí sale Matt William en la moto, con una imagen muy icónica de la peli, y bueno, pone, encantado de ser tu compañero en San Valentín, ahí vemos Saiki, y bueno, oye, también está bonita, ¿no? O sea, muy bien, vamos a la siguiente, aquí tenemos a Mario, o sea, el interés romántico de Indy de prácticamente toda su vida, y bueno, aquí dice, espero que tu día de San Valentín sea inolvidable, por supuesto, como deberían de ser todos. Aquí, en Indy de Fortuna y Gloria, estamos a favor del día de San Valentín, sobre todo porque algún regalillo queda de vez en cuando. Yo no hago regalos del día de San Valentín, ni me hacen, pero este sábado iremos por ahí a comer algo, como si fuera un sábado normal, pero bueno, el caso es que seguimos con las cartas, y aquí tenemos otra vez a Indiana John, Indiana John un poquito Pecho Palomo, casi igual, como, bueno, se le tapa el nombre de la pechera con Indiana John, y bueno, aquí también la traducción es fácil, seamos héroes en San Valentín, pues muy bien, seamos héroes, como veáis, la verdad que los fondos de las cartas están muy chulos, también hay que decirlo, y bueno, no deja de ser una cosa graciosa, ¿no? Y sobre todo una cosa que es muy del día de hoy, así que hay que ponerla. Vamos a la siguiente, otra vez Mood, hay que decir que podría haber habido más personajes, ¿no? Y cada personaje como una frase de San Valentín, aunque no lo diga en la película. Bueno, y aquí Matt, con cara de pocos amigos, tampoco veo muy acertada esa foto para un día de San Valentín, dice, espero que tu San Valentín sea especial, pero mirándote así con cara de, no se lo cree mucho, Matt, te mereces morir en Vietnam, pero bueno, eso ya lo veremos. Y seguimos con la última, que es Indy y Matt, que dice, nosotros hacemos un gran equipo, Valentín, en San Valentín. Bueno, el caso es que hacen un gran equipo, y oye, hicieron un gran equipo en la cadera de cristal, la verdad. Ya digo, son cartas, son muy tontas, pero oye, como coleccionista las quiero y con suerte me llegarán. Cuando me lleguen, no sé si hacerle un vídeo aparte, porque bueno, aquí sí que las tenemos. El caso es que, oye, están, están graciosas, están graciosas las cartas, pero eso no traen un ítem más, ¿no? O sea, vamos a seguir, pues, con, bueno, aquí tenéis la sopa de letras, la verdad que la sopa de letras está genial. O sea, no es muy difícil, aunque alguna cosilla que otra cuesta, ¿no? Tenemos que buscar Skull, Calavera, Whip, Lástigo, Sombrero, Indiana, Matt, Marion, Spalco, Kingdom, Crystal y Perú. Pues en esa sopa de letras. No sé si, a ver, y echándole un vistazo o darle a la pausa y ir buscándola, porque voy a poner la solución en muy poco tiempo. Así que, si no le dais a la pausa y no queréis buscarla, vais a ver la respuesta ahora. Ahora, ahí está la respuesta. Ya digo, no son muy difíciles, alguna que otra que está un poquito, en vez de adelante, del principio al final, del final al principio. Pero bueno, no está en nada más. Y lo que me encanta, no se ve muy bien, porque le he hecho una captura a la pantalla y no se ve muy bien el dibujo, pero este dibujillo me encanta, ¿no? Que está en una de las partes de la sopa de letras. O sea, no es solo la sopa de letras lo que trae, también trae, venga, lo pongo de fondo, o sea, me pongo yo la voz de fondo y podéis ver este laberinto, ¿no? O sea, tenéis un laberinto donde, en la misma foto que os he enseñado antes, vemos a Matt y a Indiana Jones que tienen que llegar hasta la calavera de cristal. O sea, luego hay varios peligros, hay arañas, escorpiones, serpientes y bueno, tenéis que descubrir cómo llegar a la otra parte del laberinto. Yo he hecho con la mano ya en la chuleta, la dejo por ahí. Y bueno, ya digo, está graciosete, ¿eh? Una de las cosas más graciosas de todas, ¿no? Que me ha parecido, dice, bueno, trae 32 valentines o no sé cuántos valentines. Bueno, valentines, yo digo valentines, pues sí, corazones. O sea, los traes de esta manera, o sea, tú lo abres, coges una pegatina y lo pegabas en este tipo de tarjetas. O sea, from quien sea, tú quien sea. La verdad que, oye, es una cosa graciosilla que la verdad que quería traer por aquí este tipo de cartas. Me han resultado sobre todo curiosas, más que bonitas, cosas de coleccionistas y no están nada mal. Nunca quise hacerte daño. Yo era una niña, estaba enamorada. Nada, aventurero y aventurera, al final el que colecciona cosas de Indiana Jones, pues supone estar la pista de esto. Ya digo, es una cosa que no tenía ni idea de que existiera. O sea, una cosa que yo pensaba que ya habíamos hecho el vídeo de las cartas, de todas las cartas que había de Indiana Jones y una está para mí. O sea, que es que ahí está, ¿no? Ya digo, he pedido dos modelos de ellas, espero que me lleguen. Y nada, hoy, aunque me despida diciendo deseo a todos, fortuna y gloria, es like para que se balancee. Y nada, os dejo unas cuantas fotos que tienen que ver con el Día de los Enamorados e Indiana Jones y poquito más. Así que hasta el próximo vídeo, fortuna y gloria para todos. Y nada, os dejo unos. Y nada, os dejo unas cuantas fotos que tienen que ver con el Día de los Enamorados. Y nada, os dejo unos. Y nada, os dejo unas cuantas fotos que tienen que ver con el Día de los Enamorados. Y nada, os dejo unos. Y nada, os dejo unas cuantas fotos que tienen que ver con el Día de los Enamorados. Y nada, os dejo unas cuantas fotos que tienen que ver con el Día de los Enamorados. Y nada, os dejo unas cuantas fotos que tienen que ver con el Día de los Enamorados.